¿Francia Márquez molesta con Petro? Vice dijo que él se zafó de la política étnica de los acuerdos de paz y le delegó la tarea. Además, la vicepresidente ha insistido en que quiere más resultados del gobierno y sus funcionarios. La vicepresidente Francia Márquez pareciera estar descontenta con algunas acciones del gobierno nacional, incluso con el presidente Gustavo Petro. Al menos así lo interpretó más de un asistente a la segunda jornada del pacto por la implementación del capítulo étnico en el marco del séptimo aniversario de la firma del acuerdo de paz con las FARC, un evento organizado en Bogotá y que contó además con la presencia del ministro del interior, Luis Fernando Velázquez. En medio de su discurso, Márquez contó que el presidente le asignó a ella la responsabilidad del cumplimiento de dicho capítulo y mientras entregaba los resultados poco favorables, según manifestó la funcionaria, lanzó una frase que dijo a más de uno pensando. Todas las instituciones del estado tienen responsabilidad en la implementación en el capítulo étnico, pero entre todas esas encontramos 23 que son las más responsables de implementar los acuerdos y con cada una de ellas hemos tenido discusiones. Por parte mía, como es la tarea que el presidente de alguna manera se zapa y me la coloca, he dado directrices para avanzar. Dijo, ¿a qué se refiere la vicepresidente cuando dice que el presidente se zafó? ¿Creen que es una responsabilidad directa del jefe de estado el cumplimiento de los acuerdos de paz? Preguntaron algunas de las personas que llegaron hasta el evento liderado por el ministro del interior en la capital del país. Las preguntas no habrían saltado a la vista si la vicepresidente no hubiera sido crítica frente a algunos avances y logros del gobierno Petro en relación con el cumplimiento de dicho capítulo de los acuerdos. No vine a decir mentiras, no hay mayores avances, incluso de nuestro gobierno en la implementación del capítulo étnico para la paz. No estoy contenta, afirmo en el evento. Quiero ver a comunidades reparadas de manera concreta. A veces uno se llena de desesperanza porque vengo de comunidades y no aguanto quedarme callada o esperando. Quiero ver resultados reales, expresó. Al final la vicepresidente reconoció, no estoy contenta con los avances del capítulo étnico. Lo digo como vicepresidente. Espero más de mi gobierno. Espero más de cada uno de los funcionarios, sobre todo de las entidades que tienen responsabilidades concretas. Si me toca ser el patito feo, lo sigo siendo. Concluyo. ¿Crees en la insatisfacción? Esta no es la primera vez que Márquez muestra su descontento con los logros del gobierno Petro. El 10 de noviembre de 2023, días después de las elecciones regionales donde el pacto histórico resultó derrotado en las urnas, la vicepresidenta reflexionó en medio del acto protocolario donde recibió el doctorado honoris causa, que lo confirió la Universidad Pedagógica de Bogotá. Dijo de manera directa que siente angustias por no ver rápido los cambios que prometió el gobierno del llamado cambio. Pueden estar seguros que aunque a veces siento angustias porque no veo cambios rápidos en nuestro gobierno, como no los ven rápido ustedes, tenemos el corazón bien puesto, sostuvo. Y añadió en su discurso, lo tiene bien puesto nuestro presidente Gustavo Petro que todo el tiempo está liderando acciones para la justicia social. Por supuesto, tengo el corazón bien puesto, como dice el presidente de Colombia y seguiré desde este lugar contribuyendo al cambio necesario que este país requiere y necesita, recalcó. Aunque Francia Márquez reconoce que sostiene un diálogo constante con Gustavo Petro, ella no parece estar dispuesta a callarse frente a los resultados del gobierno.